¿Cómo estáis gente? Bienvenido de nuevo a un nuevo vídeo para el canal, vamos con Surf, vamos a probar este nuevo modo de juego de Brawl Stars que bueno ya sabéis que como la peñita lo ha vuelto a jugar pues a mí personalmente me ha vuelto a entrar ganas vamos por las 17 mil copas, vamos con Surf que le tenemos en alrededor de 300 la verdad es que ahora mismo no tengo ni idea pero bueno, modo de juego en el cual cuanto más tiempo pase más grande nos hacemos, más vida tenemos no sé si influye al daño, yo entiendo que también, así que es un 5 contra 5, depende de las copas ya sabéis que algunos bots vamos a tener, un poquito pues más fácil va a ser y mira que pareado más bonito me ha salido aprovecho también para decirte que bueno si te quieres suscribir al canal nunca está de más así a mí me ayudas a seguir subiendo contenido más de diario así que nada, un modo de juego que personalmente no sé si había estado antes ya que como os he dicho llevamos más de dos años y pico sin tocar el juego y bueno aquí en estos días como estoy jugando bastante me he subido alrededor de mil copillas aproximadamente cosa que bueno no está nada mal es verdad que hay muchos brules nuevos que no tengo ni puta idea de lo que hacen lo estoy comprobando a base de hostias porque me están dando de hostias pero vamos hasta en el carnet de identidad es verdad que como estoy jugando con Sprout y algunos que son pues bueno brawlers que controlaba en sí pues bueno me parece un poquito más asequible jugar con los que ya controlaba ir probando poco a poco pues estos brawlers nuevos que han ido saliendo durante todos estos años que he estado sin jugar así que lo dicho yo personalmente si no conocéis este modo de juego desde las partidillas que yo he estado echando intentar ir en equipos de tres sobre todo si juegues con gente conocida bueno tres como mínimo entiendo que se puede llegar a jugar juntos no lo sé por otra parte yo creo que es mejor ir tres contra dos y eliminar a los brawlers más pesados porque luego contra más tiempo se quede en el campo más vida van a tener y más si consiguen sacar pues esas ultis por ejemplo estos son bots pero si el Edgar S se hubiese decidido tirar con tanta vida yo creo que nos fulminaba a los tres como una mierda también os digo que los brawlers más pesados no son más fáciles de matar porque son más lentos o yo por lo menos los noto más lentos y eso que el que llevamos nosotros relativamente es pesado entre comillas así que nada eso es mi opinión personal intentar también arrinconar en la esquina a todos los que podáis y como me ha pasado a mí en una partida en concreto en el que nos hemos quedado esperando hasta el final nada no hagáis caso a eso o sea tirados a por la peña porque si no vais a estar puteados y puede ser que si el otro tenga un poquito más vida que tú vais a perder la partida o sea que yo os recomiendo intentar matar antes del final de la partida brawlers que personalmente os recomiendo para este modo de juego Azure por ejemplo es uno de los que os recomiendo porque tiene vida se mueve bien tiene ataques que quitan mucho y además se va dopando entonces yo creo que es interesante tenerlo brawlers que disparen por encima de los sitios importantísimo Sprout para mí es uno de los top que aquí en este caso sería rompedor incluso el groom ese que le estoy utilizando yo también es bastante bueno pero tenéis que tener mucha habilidad o yo considero que hay que tener mucha habilidad para dar pues prácticamente todo ricocheta me lo veo bastante interesante y algunos de movilidad como por ejemplo el del cañoncito que me lo estoy sacando yo que es un personaje que me gusta mucho y bueno a ver veremos a ver qué tal si al final lo acabo probando y personajes rápidos por ejemplo como un lion que bueno no sé si lo nerfearon o en su momento estaba rotísimo supongo que seguirá igual o más o menos parecido también estarían bastante interesantes para ir quitando mucha mucha vida y que luego los que son más tanques pues acaben con los derivados de ellos como siempre acepto consejos de cómo mejorar ya que como llevo tanto tiempo sin jugar acepto consejos de los brawlers que utilizar dentro de los que bueno luego os enseño porque evidentemente no tengo todos ni de coña y más el tiempo que llevo sin jugar me he pillado el pase el brawl estar este no más que como estaba jugando bastante digo bueno vamos a pillarlo y así por lo menos aprovechamos también me entraba en la partidita de fondo pues me gustaría deciros cómo va el canal que está pasando últimamente ya que he pensado incluso en cerrarlo estuve a punto de hacerlo lo único que pensé que me daba pena que después de más de 2000 vídeos de 2016 van 8 años si 8 o 9 años me daba pena cerrarlo me daba pena cerrar una parte de mí que a mí me resulta pues joder no importante pero que sigue me siguen cantando los videojuegos de hecho estoy jugando por mi cuenta ahora no estoy subiendo nada yo lo que subo brawl stars y de vez en cuando algún derechillo algún vídeo y tal pero que eso no quita que algún día vuelva a tope y puede ser que vuelva bastante a tope a jugar y subir vídeos y subir directos y qué te pasa y mi perrillo que está siempre aquí que quiere mimos pues eso que yo sé que últimamente tampoco estoy subiendo tanto de verdad que no tenemos una comunidad grande no tenemos comunidad por lo tanto da igual que suba que no entonces eso ayuda bastante a no tener que implicarme 100% si verdad que a mí me gusta pues si estoy con algo intentar hacerlo hasta el final y en este momento pues qué hostias ha dado en este momento no estoy 100% en ese momento implicado entonces bueno también os digo que me gustaría pues ver también por vuestra parte que os sigue interesando el canal que os sigue interesando esto porque si no de que me sirve seguir subiendo cosas sino más de 3000 vídeos al final no voy a conseguir nada pero bueno todo es constancia dedicación y si hay que subir otros 3000 vídeos más pues se subirán y veremos qué pasa a decir a que si se subirán más vídeos y bueno recordáis lo que os he dicho donde antes de no quedarse con el último enemigo no porque al final bueno si tenía yo digamos más vida pero el otro llevaba más skill más horas jugando y yo menos entonces pues se ha visto en el juego me he quedado ahí y al final pues he palmado porque tenía un poquito más de vida entonces pues y también voy a aprovechar estos últimos momentos y yo de mentas o veis los brawlers que tengo al nivel más o menos para que les echéis un ojillo ya pues me recomendéis no también tengo algunas fundaciones algunos huevillos por ahí que he abierto y algunas cosillas no con el brawl pass este que me he pillado para intentar subir un poquito algunos estoy en tiktok vale subiendo de vez en cuando muy muy de vez en cuando contenido sobre el cine o sea que si queréis echarle un ojo pues ahí lo tenéis que ya sabéis está la descripción pues nunca lo digo pero bueno ahí sabéis que está así que nada deciros como siempre que muchas gracias para todos aquellas personas que decidan ver el vídeo y nada si puedes compartir dar un like comentar todo lo que era ya sabéis yo respondo casi instantáneo y pero volver a saberos volver a veros con más nos vemos éxito para todos